El Senado pidió a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, no confundir a la gente, a la población, ya que sí pueden atender algunas solicitudes, porque no está inactivo el INAI. Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, dijo que, pues cuando ellos quieran van a nombrar a los comisionados que faltan del INAI. Y si no quieren, ¿qué? ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. Así que se aguantan, aunque sigan trayendo ahí lonas, no será cuando ustedes digan. Lean un poquito el arte de la guerra de Sun Tzu, que no va a ser la pelea donde ustedes digan y a la hora que digan, va a ser cuando nosotros digamos. La pelea y la guerra. Estamos hablando de comisionados para un instituto autónomo que es necesario para la vida y la transparencia y el combate a la corrupción de este país. ¿Cuál guerra? Pero en fin, López Obrador hoy, este, se dijo que le da igual si existe o no existe el INAI. Da igual que exista o no exista. Sería mejor que no existiera porque nos ahorramos los mil millones. No, 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 que se resuelva en definitiva. O sea, que se busque la manera de que la Auditoría Superior de la Federación, que ya existe, se haga cargo de esa función. Es que, a ver, volvemos al origen del problema. El origen es la visión de las cosas. Lo importante no es lo que le guste o le convenga o lo que quiera el gobierno. El INAI no es un órgano del gobierno. Es un órgano ciudadano. Es como el INE. Le da servicio a los mexicanos. No es del gobierno. Así que no es de que, pues a mí me da igual. Nos ahorramos. Nos ahorramos. ¿Y nosotros qué? ¿Y todos los ciudadanos qué? Y se les olvida que gracias al INE es que hoy tenemos elecciones libres por las cuales ellos llegaron al poder también. Claro, claro. Entonces, eso de que el INAI nos da lo mismo si existe o no y mejor que no exista, no depende, no es a gusto de ellos, pues.